En 1983, 11 días después de asumir el presidente Raúl Alfonsín, mandó al Poder Legislativo una ley de reordenamiento sindical que había sido elaborada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci. Durante la campaña electoral, Raúl Alfonsín denunció un pacto sindical militar que habría mantenido sectores de la cúpula gremial con la dictadura de 1976. Según esa hipótesis, se buscaba negociar la impunidad de los represores. El candidato del PJ, Ítalo Luder, era el exponente de ese vínculo y el rostro del sindicalismo tradicional. Con la victoria de Alfonsín, el peronismo y la cúpula gremial cayeron en una crisis política sin precedentes. Ya que cuando se presentó la ley Mucci, los sindicatos aún lucían las heridas del autoritarismo y la represión. Entre 1955 y 1985, la CGT estuvo intervenida por el Estado durante 11 años y apenas hubo elecciones regulares entre 1963 y 1968. En marzo de 1984, el secretario de Trabajo de Gobierno Radical, Roberto Vigatti, informó ante la prensa que de las 1.171 asociaciones sindicales registradas, unas 768 debían ser normalizadas. De ese listado, 588 sindicatos tenían comisiones directivas por mandatos prorrogados o con miembros elegidos antes del régimen militar. 75 estaban con delegados normalizadores dispuestos por el Ministerio de Trabajo y 105 eran lideradas por comisiones transitorias nombradas en los últimos años de la dictadura. Nosotros los justicialistas queremos decirlo en forma bien explícita, que se sepa muy bien, a esta ley, y por eso la rechazamos, es que esta ley no consideráramos que fuera para normalizar los sindicatos. Nosotros a esta ley la consideramos que era una ley para intervenir los sindicatos. El calificativo es duro, intervencionista. Es todo lo contrario, fue una ley que tuvo un sentido superior. Se ha discutido sobre la oportunidad de la ley, algunos dijeron que no era oportuna. Y para ello tiene que hacerlo a través de una dirigencia realmente representativa, elegida por las bases. No una dirigencia de personas conocidas, con mandatos simplemente prorrogados o con designaciones del gobierno de facto, sino elegidas por los trabajadores. La conformación de conducciones donde participaran todas las líneas, convocadas para ello, no por un delegado del Ministerio de Trabajo, sino por un vedor judicial, es decir, actuaba la justicia. Y se daban todas las garantías, las más amplias, para un proceso electoral limpio y claro, con voto secreto y obligatorio, y participación de las minorías. Yo creo que ha sido una lástima que en esta oportunidad el justicialismo no haya aceptado y no haya ayudado a que demos una ley como esta que se había propuesto para democratizar los sindicatos. Creo que en definitiva la ley que viene del Ejecutivo y las conversaciones giraban en torno a atrapar las conducciones de los sindicatos por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo controlara las conducciones de los gremios y los trabajadores no pudieran hablar. Ese es el problema. Creo que el cargo que hace el senador es injusto. Aquí no se ha querido tomar las dirigencias sindicales, meter mano en los sindicatos, ni desplazar a nadie. Se ha querido dar las garantías esenciales de todo proceso electoral. En la propuesta del radicalismo, el Ministerio de Trabajo no designaba a nadie. En la propuesta del radicalismo, estas conducciones continuaban, pero se les incorporaba la figura de otras líneas que actuaban allí, de modo que hubiera la garantía de la participación compartida de todos, para salir del facto preexistente y llegar a una normalización sindical imprescindible. Había que salir de ese sistema intervencionista del régimen militar. Pero la forma, quizás, como fue planteada la ley, era muy agresiva. Siempre aparecía la figura del delegado del Ministerio de Trabajo, que a nosotros nos consideramos que era lo irritante. Pero aquí es donde decimos que no era el Ministerio de Trabajo el que nombraba al vedor, sino el juez. La justicia electoral, el Ministerio de Trabajo no intervenía, y esta era la gran diferencia con la ley del régimen militar, de donde provenían las designaciones de esas comisiones transitorias o las prórrogas de mandato. Lo primero que hay que entender con respecto a este tema es que toda la estructura y ADN del sindicalismo está hecha en bases a la idea de cómo se conforma la dictadura. De hecho, tampoco es casualidad de por qué el gremialismo y el sindicalismo tiene su cúpula de poder como si fueran un gobierno feudal de cualquier provincia del norte, que dicho sea de paso, son todas peronistas. Esto se hace por dos motivos. El primero, para que las personas que estén ocupando lugares de poder dentro del sindicato o dentro de un gremio sea para siempre. Y en segundo lugar, para que ellos puedan escoger a dedo quiénes serían los candidatos e incluso los afiliados. Porque los sindicatos y los gremios son la dictadura. Con liderazgos sin sustento electoral y organizaciones repletas de irregularidades, el alfonsinismo buscó que la democracia recuperada fuera la excusa para poder modernizar las estructuras sindicales. Alfonsín tuvo algunos aliados sindicales que formaban parte de una tradición ajena a la ortodoxia peronista. En ese listado, llamado Mesa de Enlace Gremial, estaba el Movimiento Nacional de Renovación Sindical, de donde provenía el propio Muzzi. En la vereda opuesta, los gremios mayoritarios, en su totalidad peronistas, observaron el proyecto como un intento de gobierno para poder intervenirlos, fracturarlos y poder debilitar su poder de fuego. Es decir, asumieron que con este proyecto se les terminaría el curro, los feudos y la institucionalidad de las mafias. La dirigencia obrera llegó a 1984 partida en dos. Por un lado, la CGT Brasil, cuyo máximo referente era el cervecero Saúl Ubaldini, y por el otro lado, la CGT Azopardo, conducida por el dirigente plástico Jorge Triaca, el mercantil Armando Cavalieri, el gastronómico Luis Barrio Nuevo y el bancario Juan José Zanola, entre otros. Fracturados, desmoralizados y con el mito del partido invencible totalmente derrumbado, la ofensiva radical sacudió al PJ y al Movimiento Obrero. La ley Muzzi no solo generó una enorme oposición en el Congreso por parte del justicialismo, sino que abrió paso a la reunificación del campo sindical. El 25 de enero de 1984 se selló la conducción única de la CGT, con Saúl Ubaldini a la cabeza. Día después, el Ministerio de Trabajo intervino el Sindicato Único de Petroleros y la Federación de Obreros y Empleados del Papel. En ese contexto, la CGT Unificada reiteró el estado de alerta y movilización ante lo que calificó de política intervencionista del gobierno, y denunció ante la OIT la violación de la autonomía y la libertad gremial. El 14 de marzo de 1984, después de las intensas negociaciones, el proyecto de Antonio Muzzi recibió rechazo de la Cámara Alta por apenas un voto. Quien lo sepultó fue Elías Zapag, del partido neoperonista Movimiento Popular Neuquino. El radicalismo no contaba con la mayoría en ese cuerpo y necesitaba acordar con los monobloques provinciales. Presidente, ¿en qué consiste la reforma sindical que usted ha propuesto al Congreso? Es la democratización, señora, exclusivamente. Pero los grandes jefes, los capos sindicales peronistas, dicen que es un proyecto de ley intervencionista y antiobrero. Bueno, y entonces estamos poniendo las cosas en caja y en orden, no con el propósito de hacer un sindicalismo radical, sino con el propósito de hacer un sindicalismo al servicio de todos los sectores. Es que haya simplemente la actividad de la justicia electoral. Fundamentalmente que la justicia electoral presida toda la organización. La justicia electoral es el equivalente al Consejo Supremo Electoral nuestro. Bueno, nosotros sí, en cierta forma. Nuestra justicia electoral controla la actividad interna de los partidos políticos para asegurar la democracia interna y también debe hacerlo en los sindicatos. Ahora te voy a mostrar cómo funciona la mafia sindical. Quiero que les prestes muchísima atención a estos datos y a esta información. Y saques tus propias conclusiones. Tras la renuncia de Antonio Mutzi, las gestiones por normalizar el sindicato continuaron. Esta vez a cargo de Cacela. Con un duro revés a cuestas, el presidente Alfonsín abandonó la estrategia confrontativa y entabló un diálogo más conciliador con la dirigencia gremial. De las renovadas negociaciones salió una nueva ley de reforma sindical. Se suprimieron algunos puntos centrales de la propuesta original, como por ejemplo, se recortó la participación de las minorías dándole mayor poder a los feudales. Se redujo la fiscalización externa del Estado y se impusieron criterios más restrictivos para afiliaciones y candidaturas. Es decir, se consolidó el feudo gremial, donde el Estado no interviene y las afiliaciones y candidaturas son prácticamente elegidas a dedo para poder eternizarse en el poder a los que presiden o tienen la lapicera gremial. El acuerdo con la CGT y el PJ configuró una reforma muy distinta de la primera propuesta. En el campo sindical se permitió que algunas listas opositoras agrupadas en el Ubaldismo llegaran a la conducción de varios gremios, dejando al PJ como el partido que decide la cúpula gremial en Argentina. Debido al escenario de competencia, hubo listas que tuvieron que compartir el poder con sectores de distintas orientaciones ideológicas. Dirigentes históricos apelaron a los viejos métodos de exclusión para poder mantenerse en los cargos y no permitir las renovaciones. En los hechos, el fracaso de la ley Muti marcó el inicio de una dinámica política que obligó al gobierno de Alfonsín a una postura de negociación y de concesiones. Esto no tuvo éxito por parte del Ministerio de Trabajo, junto a los funcionarios de reunión de la CGT, entre ellos el dirigente peronista Hugo Barrio Nuevo y el menemista Carlos Salderete. Con una economía deteriorada como telón de fondo y el poder adquisitivo, en caída libre, en agosto de 1984, la CGT decretó el primer paro general contra el gobierno radical. En total, Saúl Ubaldini concretó 13 paros nacionales y más de 4.000 huelgas que dejaron totalmente terminado al gobierno de Raúl Alfonsín. Ahora bien, nos fijemos en un detalle bastante importante para analizar este caso de los sindicatos y los gremios. Se han dado cuenta que a través de la historia, cada vez que alguien ha querido tocar y democratizar el sistema sindical, ha bastado solamente que un gobierno se decida a llevar adelante, como fue el de Alfonsín, la ley Mucci, para poder democratizarlo, para que tenga como consecuencia no el apoyo al proyecto, sino la unión de todo el peronismo que anteriormente estaba dividido. Solo basta que un opositor no peronista toque los curros y todo el negociado que tiene la mafia sindical para que el peronismo vuelva a estar unido. Y esto se repite en cada paso de la historia argentina. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín existieron 13 paros generales. Esto es un promedio de casi 3 por año. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem tuvieron lugar solamente a 4 paros generales. En el mandato de Fernando de la Rúa se dio la máxima frecuencia de paros generales desde el regreso a la democracia. Existieron 9 paros generales en 2 años. En un año y medio durante el gobierno de Dualde se sufrieron 3 paros generales. En este gobierno el desempleo y la pobreza dejaron números récord. Durante el gobierno de Néstor Kirchner existió solamente una huelga y fue en 2007. Durante el gobierno de Cristina Kirchner no se padecieron huelgas generales. Quiere decir que entre 2002 y 2011 existió una sola medida de fuerza de este tipo. Ninguna vinculada a razones sociales o económicas. Y durante el gobierno de Macri existieron 6 paros generales. Porque tenía ojos azules y obviamente les molestaba que se bañe todos los días. Ahora bien, ¿sabes cuántos paros generales le hicieron los cagones de la CGT a la dictadura? Solamente uno. Y fue en 1975. Y solamente duró 48 horas en toda la dictadura. Bien, el peronismo tiene huevo solamente cuando no gobiernan los dictadores. Porque con ellos hacen negocio. Pero cuando gobierna alguien que no es peronista, un opositor, ahí sí salen a la calle siempre. Mientras tanto, en la dictadura se escondieron bajo la cama a llorar como niña chiquita. Mientras Raúl Alfonsín tuvo más de 12 episodios concretos en donde casi fue asesinado por los dictadores. Pero eso sí, el peronismo siempre haciendo negocio con los dictadores. Y todos los cagones de los gremialistas escondidos bajo la cama. Contando los billetitos que le daban los dictadores. No muchachos, el problema no es el radicalismo. No es Raúl Alfonsín, no es de la Rúa. El problema en todo tiempo y lugar siempre va a ser el peronismo. Mírate a la cara, decime qué edad tenés. Hermano, vivís en Argentina. Y aún así, ¿reivindicás al peronismo? ¿Reivindicás el menemismo? No aprendiste absolutamente nada de la historia argentina. ¿Cómo le vas a creer al PJ, hermano? ¿Cómo le vas a creer al PJ? Antes del 83, en plena dictadura, ya se había empezado con la lucha para poder recuperar la democracia. Nuestra lucha, ahora, en este momento en Argentina, es barrer con todo el relato peronista. Sea menemista, kirchnerista o la forma que sea. Todo es peronismo. Y después de esto, te escucho. ¿Le vas a seguir creyendo al peronismo? ¿O te vas a querer un poco y vas a tener un poco de dignidad? Usted puede discutir con un hombre que esté a su izquierda o a su derecha. Va a ser una discusión racional. Lo que es imposible discutir es con un populista, porque le contesta con voluntarismo, con eslogan, con inescrupulosidad, con demagogia. Entonces, claro, la cosa se hace mucho más ramplona. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. La dignidad y honestidad de un auténtico trabajador habla para el país el compañero Saúl Ubaldini. Deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Que se averigüe la deuda externa, que se averigüen los responsables, que no se defiendan a los estafadores de la patria que tienen su dinero en el exterior. Sepan que mientras hay un pueblo que lucha por la liberación nacional, jamás nuestra patria va a ser colonia. ¡Gracias!